De acuerdo al nuevo reporte de la Estadística de Defunciones Registradas del Inegi, Coahuila tiene un 39% de exceso de mortalidad al reportar 67,371 decesos entre 2020 al 2022. Según el Instituto, en base al comportamiento estadístico previo a la pandemia, se esperaban 48,310 decesos. Con todo, esto representa una reducción, pues al inicio de 2021, el exceso de mortalidad era del 53% en Coahuila. En estos momentos, la tasa de muerte por cada 100,000 habitantes es de 48 puntos ligeramente por debajo de la media nacional, que es de 49 puntos porcentuales. Por grupo de edad, el porcentaje más alto de defunciones es del 59,6%, que corresponde a personas de 65 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en los primeros nueve meses de 2022 se registraron 636,900 defunciones en todo el país, mientras que en el mismo periodo de 2020 hubo 777,936 defunciones. Las muertes derivadas a las complicaciones del COVID-19 se habían convertido en la principal causa de pérdidas humanas en Coahuila. Sin embargo, en la actualidad, las enfermedades del corazón son nuevamente la primera causa de decesos para Telezócalo Arturo Estrada.